Sorteo correspondiente al mes de mayo del Super Bingo 2021 del Club San Justino y la ganadora del sorteo mensual por 15.000 pesos es Astrid Mazón, bueno, de calle Cabal, acá en la ciudad de San Justo. Bueno, ¿qué obtiene con este sorteo mensual? Bueno, con el sorteo mensual son los 15.000 pesos mensuales y bueno, recordar que para este fin de mes ya está programada el sorteo de la moto de 110 centímetros cúbicos, aquellos que han cancelado su bingo. Así que bueno, aprovechar para que la gente compre su bingo y participe de ese importante sorteo por una moto. Cada sorteo nos acerca más a la gran noche que tendrán 9 autos 0 kilómetros. Exactamente, 9 autos 0 kilómetros allá por diciembre. Bueno, 9 autos 0 kilómetros, premios importantes, evaluados en más de 1.400.000 pesos cada auto. Así que bueno, es una buena oportunidad para comprar el bingo, solamente 5.500 pesos. Se puede pagar en cuotas, o sea que está toda la oportunidad como para atentar a la suerte y disfrutar de este Super Bingo del Club San Justino que se viene con todo. nochles, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!